Desde el equipo de trabajo del Forcap se vienen realizando unas visitas de socialización con empresarios de la ciudad. Dentro de estas citas realizadas, el espacio lo tuvo la zona de la avenida 36 en temas como la reactivación económica en estos tiempos de crisis sanitaria. Este es un trabajo muy importante, hemos visitado cerca de 100 empresas de la ciudad, verificando algunas tienen el protocolo de bioseguridad, pero otras sin embargo han abierto las puertas de sus empresas sin cumplir con los protocolos de bioseguridad ni tener los permisos de la alcaldía distrital. El objetivo de estas visitas era verificar que los empresarios y sus puestos de trabajo contarán con los reglamentos de permisos y cumplieran estrictamente con los protocolos de bioseguridad. Entonces hoy decidimos hacer un acompañamiento serio con este sector que es tan importante para la dinamización de la economía de la ciudad. Por su parte, funcionaria quien hizo acompañamiento y realizó esta labor de verificación, aprovechó el espacio para reiterar la invitación para que la ciudadanía tenga el espacio para participar en una conferencia de manera virtual. Inicialmente empezamos haciendo una sensibilización al sector empresarial de la 36 para posteriormente invitarlos a que participen de una videoconferencia donde se les van a dar todos los protocolos y todas las herramientas que ellos deben implementar para poder reactivar su actividad comercial. Bueno, estamos con esa sensibilización, invitarlos a participar de una capacitación, la cual tiene lugar el viernes a las 9 de la mañana por plataforma Teams. Allí que buscamos, pretendemos que las personas ya empiecen a través de formar sus protocolos, de armar todo el trabajo que se requiere para la reactivación económica, ellos puedan entrar ya a cumplir con la normatividad como tal y luego armar un comité para poder reactivarlos. Con estas charlas y visitas se busca garantizar que el proceso se lleve a cabo con las medidas de bioseguridad necesarias para garantizar la vida y la salud de las familias barranqueñas.